Resulta de mucha relevancia porque es un análisis desde el punto de vista ético de los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional. Es un ejercicio que nos permite interiorizarnos en los documentos básicos del PRI, pero desde la visión de los valores éticos de la persona humana. Por eso la Fundación Colosio acoge con mucho entusiasmo este taller y lo vamos a impartir en los cinco municipios de la entidad. Este es el primero de los cinco cursos, talleres que vamos a llevar a cabo. Son ocho horas de trabajo. Sería este sábado y el próximo sábado aquí en Tijuana y se va a replicar en el resto del Estado. ¿Quiénes están tomando este curso? Está dirigido a los militantes del Partido Revolucionario Institucional. Esta versión es una versión que va dirigida potencialmente a los jóvenes. Se hizo una invitación a grupos de jóvenes de nuestro partido y esta es la que estamos llevando a cabo el día de hoy. Es un taller que ya se ha impartido a cerca de 900 personas en Tijuana, militantes, líderes de colonia, dirigentes de sectores, de organizaciones, pero hoy particularmente está enfocado al ámbito de los jóvenes de nuestro partido.